Y aquí yo lo que quiero destacar es ese trabajo integrado que hay entre todos los países. La coordinación es permanente, hay intercambio de buenas prácticas y esto lógicamente que va a mejorar el nivel operativo a nivel de resultados en la parte pues de combate a la delincuencia común y organizada a nivel general. En lo relacionado a la migración se han detenido o retenido 4.873 personas.